Dele pues, dele pues, y así damos inicio a esta tardecita Gracias por acompañarnos Vamos a dar inicio a esta presentación en vivo totalmente Echale Máster Y puro Manuel Ortiz Pariente Y así seguimos Echale Mijo De la tía de San Diego Echale Venidos sean todos ustedes este evento Vámonos Echale Echale Pa' todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el ser y con De tanta guerra por aquí Las calles de Tijuana parecen infierno Soy de trabajo y no de peito Pero si buscan me defiendo Metiéndole cale a los gringos y a todos los clientes los tengo contentos Y pa' presentarme tengo que contarles que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarles Me gustó el refuego que pueden contarme Todo lo he vivido Y aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me he importado Meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana pendiente de mi terreno ¡Suscríbete al canal! 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 En el cita ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensan que por yo no chambea Ya tienen el instinto por andar matando Desde la tierra de San Diego Me miran en el refuego Bando un saludo allá pa'l 5, al 12 y al 11 sin olvidar al viejo Y pa' presentarme tengo que contarles que hace mucho tiempo también sufrí hambre Repetí las calles en vez de estudiarle me gustó el refuego que pueden contarme Todo fue vivido y aunque de borrillo pero bien curtido tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo, nunca me ha importado meterme en enredos Por el clave yo soy el buco de Tijuana pendiente de mi terreno La grabamos hace un ratito, por aquí enseguida tenemos la participación de mi primo Shumiki desde Phoenix, Arizona Acá por este lado Esto que grabamos hace un ratito, es tan bonito, chiquitita ¡Jálese primo! ¡Vámonos! Cómo me gusta que me hables así, que me digas cuánto te hago falta Porque cuando me muestro tú solo piensas en mí Y hay momentos que no aguantas si me guiabas Me hacen tan feliz tus palabras que quiero de verdad Es tan bonito estar contigo teniéndote cerca Los momentos que me das nunca los voy a olvidar Contigo ya no hay más soledad Cómo me gustan tus palabras y al oído sentir Que me digas despacito que te mueres por mí Que en tu vida soy tu sereno y que nunca te separarás de mí ¡Sinquitita! ¿Y eso suena? Para el dispariente Su gente distinta ¡Súrgale amigo! ¡Como! Por nada te cambio y soy solo de ti Con tus besos me has atado a tu alma Y cuando amanece quiero irte a buscar Mis ojos piden ya que te vuelva a mirar El corazón no aguanta más, eres tu necesidad Es tan bonito estar contigo teniéndote cerca Los momentos que me das yo no los voy a olvidar Contigo ya no hay más soledad Cómo me gustan tus palabras y al oído sentir Que me digas despacito que te mueres por mí Que en tu vida soy tu sueño y que nunca te separarás de mí Te separarás de mí Te separarás de mí Salen pues y avanzamos conmigo ¡Vámonos! Gracias mi primo Es para mí un honor, un gran privilegio El poder andar ahorita aquí contigo El disfrutar de tu música El convivio El disfrutar de El recordar estos bonitos temas que cantaban Que se han cantado siempre en la familia pues Que siempre han estado ahí Especialmente nuestros viejos, nuestros padres Que los cantaban juntos Y ahora poder cantarlos tú y yo para ellos y la familia Así es, así es mi hijo El honor es todo, todos nosotros por aquí Que nos acompañaste Gracias Y vamos a darle Hijo de su chingada Bueno pues saludcita A ver ¡Salud, salud, salud! ¡Dice! Así es mija Porque con este vaso de vino Voy a empezar a olvidarte Cuidarte chiquitita Y ahora lo verás el huarachi Como te hago otro agujero Con este vaso de vino Voy a empezar a olvidarte Y te juro por mi madre Que no volvería a buscarte Te fuiste no sé ni a dónde Sin despedirte siquiera Tal vez andabas con otro Sin que yo cuenta me diera Hoy que regresas De todo Pero muy arrepentida Ahora podrás buscarte otro Que te quede a tu medida Yo encontré quien me quiera Un amor a mi medida Pero ella no es como tú Que eres tan falsa y perdida Ahora te quedas esperando Esperando tu destino Voy a seguir con el mío Con este vaso de vino Y hoy que regresas Y de todo Pero muy arrepentida Pero muy arrepentida Ahora podrás buscarte otro Que te quede a tu medida Que te quede a tu medida Y avanzamos Así iniciamos Y vamos a cantar esta canción Por ahí que es épica Por ahí en la familia Saludos a toda la familia A todos sin olvidarnos de ninguno Y así avanzamos mi primo Y esto dice Así Vámonos No sale Chumiki Pura gente distinguida Con dinero baila el perro Gritó un borracho con ganas Faltratando al cantinero Y aventando las persianas Porque ya no le sirvieron Otras cuantas copas fiadas El dinero compra todo Seguía gritando más fuerte Todo aquel que tiene el moho Y alaba su buena suerte Pero no hay ni haber tesoro Que nos libren de la muerte Con dinero baila el perro Seguía gritando el borracho Se acostó en un basurero Y ahí se durmió buen rato Y despertó de su sueño Maltratando al mundo ingrato Echale mi primo Porque con dinero baila el perro chingado Sin dinero baila el perro Echó mano a su bolsillo Y no traía más que un peso Quiso seguir su camino Pero le falló el intento Y decía adiósito lindo Vendeme un beso de tiempo Se murió mirando al cielo Con su esperanza perdida Con su esperanza perdida Y el jugo escrito en el suelo Como triste despedida Con dinero baila el perro A ver quién compra la vida Salve, salve, salve Seguimos, seguimos Y esta rulita Mira nomás primo Ay chiquito Salud, salud, salud Cinta mi raza Vámonos Y este recuerdo primo Hasta el rancho Que lleva por nombre Un cosado en Palestina Y échale mi Hasta el verde El chico Vámonos Un cosado en Palestina Ha líquido el corazón Aguenta, no me camina Viendo que el sol ya reclina Le dice a su trovador Le dice a su trovador Corre caballo ligero Corre caballo ligero Por ese angosto lindero Corre mi fiel compañero Que yo te daré reposo Que yo te daré reposo Si llegas a donde quiero Al lado paso ese río Al lado paso ese río Entre esos suben las cañas Recoge tus espadañas Que te espera el amor mío Que te espera el amor mío Más allá de esas montañas Más allá de esas montañas Más allá de esas montañas Vive una joven Conceña Blanca como una paloma Brillante como una estrella Tan inocente como ella Más allá de esas montañas Más allá de esas montañas Más allá de esas montañas Ya se ve la chimenea y a tu sudor y a tu tea Pero el aliento no pierde Cuando el cruzado llegó Hacia el momento se apega Reduce el custe a la silla El pobre animal relincha Esgarba el suelo y patria Ya por fin hemos llegado Se te acabaron patria Bebe el agua del canado Come las verdes espigas Gosa de sombras amiga A ver primo, ahí si como vas Eres el mismo, eres el mismo primo El sesemo, la del sesemo Por favor Ese es de alfimpe, hola primo Es el mismo Y esta rolita que con todo gusto enviamos hasta Colorado Va al saludo con mucho cariño para Flor y Memo Y toda la familia que se encuentra por allá Cuando ella me dijo que no me quería Corré como un loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Me fui a una cantina para darme valor Sentado a una mesa, tomando tequila Entró una gitana y al verme llorar Me dijo Me dijo no llores, no es grande tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Me tomo la mano Y yo mi futuro Me dijo ella vuelve, no vives sin ti Deja esa tristeza y vete seguro He visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé mi guitarra y me puse a cantar Pedí más tequila, grité de alegría Me puse a esperarla queriéndola más Pasaron los días, los meses, el año Y aquella esperanza de volver la vez Y el tiempo ha durado mis viejas heridas Y a mí no me importa si pienso volver Por eso una mesa, tomando tequila Quiero echar un grito y de gusto cantar Y darle las gracias a la guitarrilla Que con sus mentiras me enseñó a olvidar Solo después se quedó a mi primo ¡Ay, cabrón! Así es, primo Con todo el cariño también recordamos A la mera cuerda del trompo El pilar de todo esto Don Che, nuestro gran abuelo Y la escuela de toda esta descendencia amena Esto que dice ¡Echale, amigo! Perdóname, señor Voy a tirar tus cartas, tus recuerdos, sus retratos Los voy a destrozar y arrojarlos al suelo Lo voy a pisotear al igual que tú lo hiciste Con este grande amor que yo te di y no quisiste Con tus mandas caricias y tus perversos besos Me hiciste que te amara como a nadie en el mundo Pero no te desprecio por falsa y traicionera Ojalá y te murieras mejor Ojalá y te murieras Perdóname, señor Tú sabes bien cuánto la quise Pero me abandonó Y se burló de mi cariño Manto mi corazón Y en mí sembró el rencor Perdóname, señor ¡Echale, amigo! Con tus falsas caricias y tus perversos besos Me hiciste que te amara como a nadie en el mundo Pero no te desprecio por falsa y traicionera Ojalá y te murieras mejor Ojalá y te murieras Perdóname, señor Tú sabes bien cuánto la quise Pero me abandonó Y se burló de mi cariño Manto mi corazón Y en mí sembró el rencor Perdóname, señor Y así continuamos pues Con esto, ¿qué dice? Así Recordando a Don Chimena Hacía la paz Eres flor que al correr de los años Has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una fe de amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Estos lindos ojitos azules Con que adornan preciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciarás mi pena de muerte No he podido olvidarme tu cariño No me culpes Te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro con ausencia sufriendo Me despido florida de mi alma Me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar No me importa, yo te sigo amando Estos lindos ojitos azules Con que adornan preciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciarás mi pena de muerte ¡Eso! ¡Bárbaro! Y decimos salud, mi primo Salud, saludcita Hasta el cielo Esto que hice ¡Echale, mi primo, guerra! ¡Echale, guerra! ¿Dónde estarás gozando de la vida tú? Tú que siempre me juraste amor sincero Sabe bien Que a pesar de tu maldad Aún te quiero No te bastó Entregarme lo poquito que tenías Solo sobras de aquel que te engañó Que burlándose de ti Que burlándose de ti te abandonó Simplemente porque nada te quería Vas a pagar Vas a pagar, yo sé muy bien Vas a sufrir y llorar también Y de mil días de acordar Yo seguiré con mi dolor Buscando alivio en otro amor Si no lo encuentro Si no lo encuentro ¿Qué más da? ¿Qué más da? Vas a pagar Ten presente Que la vida siempre es justa Lo que sí andas Algún día cosecharás Si en tu mente solo existe la maldad Por orgullo, amargura o vanidad Échale, mi hijo ¡Ja, ja, ja! Échale, mi primo Como tú sabes ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Vas a pagar Vas a pagar Y lo sé muy bien Vas a sufrir y llorar también Y de mil días de acordar Yo seguiré con mi dolor Buscando alivio en otro amor Si no lo encuentro ¿Qué más da? Vas a pagar Ten presente Que la vida siempre es justa Lo que sí andas Algún día cosecharás En tu mente solo existe la maldad Por orgullo, amargura o vanidad Seguimos, seguimos ¡Sale, primo! Échale Y así es, primo Así es, mijo Porque es la ley de la vida Y tiene que bajar del cielo ¡Suéltala, primo! La poné en el aire ¿Dónde puedes ver el sello? ¡Échale, chumiki! Échale, mi primo A mí ha pensado marcharme No más por no molestarte Pero me puse a hacer cuentas Y he decidido quedarme Si es cierto que tanto me odias Tú también puedes largarte A la moneda en el aire No le pueden ver el sello Porque es la ley de la vida Tiene que bajar del cielo Y aunque sea de oro macizo Tiene que besar el suelo Porque aquí no más te vas Yo nunca me vuelvo atrás Y aprendí a ligar albur En los amores Porque aquí no más te vas Yo nunca me vuelvo atrás Ya no tendrás más amor Ni tendrás flores Esa es la misma Ay, chiquitita La tienes que olvidar A la moneda en el aire No le pueden ver el sello Porque es la ley de la vida Tiene que bajar del cielo Y aunque sea de oro macizo Tiene que besar el suelo Porque aquí no más te vas Porque aquí no más te vas Yo nunca me vuelvo atrás Y aprendí a ligar albur En los amores Porque aquí no más te vas Yo nunca me vuelvo atrás Ya no tendrás más amor Ni tendrás flores Échale, chiquitita Vámonos, pues ¿Qué onda, primo? Ánimo, mijo ¿Y tú? ¿Tienes vicios, cabrón? Nada de eso, mijo Porque yo No más dos ¡Ay! Échale, chupique Y esta rolita Se va con mucho cariño Hasta allá Hasta Phoenix, Arizona ¡Vámonos! Allá para toda mi raza Para los jurados ¡Saludos, Phoenix! Y también un saludote Para la familia Romero ¡Vámonos con esto! Échale, mijo ¡Échale! Los vicios Tengo en la vida No son dinero Ni fama Dos cosas Hay en el mundo Que me hacen perder La calma El lobo de un buen caballo Y las zancas Y las zancas De una dama El lobo de un buen caballo Y las zancas Y las zancas De una dama A lomo de un buen caballo Paso a ver a mi ranchera Y aunque me siento muy gallo Me pierdo en unas cadenas Anto con un calefario Y a una dama Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero formara El poste de una montura Y que lo usara Y que lo usara Una dama Y así Después de muerto Si el cielo Mi alma reclama Estar entre mis dos vicios El lobo de un buen caballo Y las zancas De una dama Y ese es mi caballo ¡Vámonos, primo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Chale! Al lobo de un buen caballo Paso a ver a mi ranchera Y aunque me siento muy macho Me pierdo en unas cadenas Anto con un calefario Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero formara El poste de una montura Y que lo usara una dama Y así Ya después de muerto Si el cielo Mi alma reclama Estar entre mis dos vicios El lobo de un buen caballo Y las zancas De una dama Ay Ay Ay, no Lo más No más eso No más eso, no más eso, mijo Y continuamos con más de la música Seguimos, mijo Vamos Y esta canción Déjese que hay como usted sabe, mijo Eso, mijo Eso, ya, vámonos Dice Así Chatechumiki Y puro Manuel Si he sido así Te lo diré Sinceramente Viví La inmensidad Sin conocer Jamás frontera Jugué Sin descansar A mi manera Jamás Viví un amor Que para mí Que para mí Fuera importante Conté Solo la flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue A mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera Quizá También amé Cuando yo más Me divertía Quizá Yo desprecié Aquello que No comprendía Hoy sé Hoy sé Que firme Fui Y que afronté Ser como era Y así Y así Ni recordar Ni recordar Ni que fingir Puedo Puedo seguir Gracias a mi Gracias Por dejarme Por dejarme Porque sabrán Que un hombre Que un hombre No perdí Que un hombre Que sabrán Que un hombre Que un hombre Que un hombre Que un hombre Es una Que un hombre Lo cual